Chao Rock Chao No se baje No voy a las 10 A Corullo otra vez Que rico Suerte tío, no pierdas el bus Voy en tren No pierdas el tren Vamos allá Espera un momento, que no tiene que cambiar todo Da igual Mientras no empiecen Cuando empiecen mirarán para que como sea Vale Espera, espera Están aquí A cambiar los stacks Vale, no se van a hacer botón check Si, están haciendo botón check ¿Y Tec le saca a Estela de primeras como antes? No como antes Ahí están haciendo Unas trámitas Sonic se suicida Pero bueno Pues vamos Pronto empezaron ahora con el... Ahí empiezan ahora, vamos 5 botón check Voy a empezar ahora Los finales Muy importante El torneo Y eso que ya las pulls Si Si Esa suerte Como buenos compañeros de... Si De región Y... Aquí empiezan algunos... Los Loserfans, perdón Si Cada uno por su lado, tomó una buena partida de doble Si, vamos a partir la cara Ufff... No sabía que se podían agarrar de espaldas al borde En plan... En plan... Después de hacer la B Dos veces... Si... No estaba seguro de ello Vale... Vale... Ahora... Lo sacaron otra vez a... Sonic Queen Si... Está todo el neutral por ahora Osea... Bardo agarra... Akana y se queda parado Dando algunas reacciones a su compañero Pero no lo pide... Tenta atacar... Con Stella... Con Stella... Con Stella... Ufff... Lo usaron para recuperarse bien Si Cloud con el Limit cuando estas agarrando a alguien... Se puede decir... Da miedo... Que buen encadenamiento De AfroRapid Se te ponen los Sysports aquí... Bracket, de Cups... Eso me hay que intentar... Vale... La Tramita Pero ahora parece Piticlo Eso me vale la entrada yo si es que es un poco provocado Ya Al menos actúo me ayudó Muy buena cana, coño. El down air de Yoshi. Yo me equivoco. Yo quiero overkill por boyes, tío. O high. Son mejores, tío. Es que son boyes. Fs más, hay dos Yoshi, limit. Muy buena por partir robot 1. Bardo, intenta agarrar. 8 pindas. Eh, 6, 6, 6. Sonic es super caótico, tío. No sé. Además en teams, sí, es bastante... En teams que no puedes estar a templo de todo. Le para el espíritu. Es una bola azul por ahí rodando y... Te lo confines cuando estés, de hecho. Muy buena. Muy bien, cerca de la blast. La partida está bastante igualada, la verdad. Mientras Peticle aguante la vida contra su porcentaje, sé que va a estar bien igualada. Y casi la cago otra vez, al hablar. Pero bueno. Fíjate, es que de un upper, desde debajo del escenario, lo saco por a blast de arriba, casi. En plan en la lupa, es que no sabes que hay. Este, este. Backthrow, adiós. Backthrow, perdón. Uff, es Spock. Oh, sufrió mucho. Muy bueno. Up smash y spike. End stage. Backer de bardo. Backer de bardo. Se lo lleva. Muy bueno. A Sonic. Una vida de ventaja, tiene el equipo azul. En el momento en que ese aquí tenga uno rojo de medio, si es que se da, el caso, lo tienes que haber hecho. Sí. Muy bueno. Uff. Se lleva con el up smash. Tira el límite un poco arriba, pero no lo consigue. Muy buena. Campeando con los huevos. Campeando con los huevos. El piticla delante, como entero. El destello blanco. Sí. Ah, ahí es el down smash y lleva destello. Uff. Evita muy bien ahí el grab, pero el up smash se lleva a Sonic. Le quita la vida, un poco regañadito, por el porcentaje que tiene Cloud. Oh, muy bueno. Kanna intenta salvar a su compañero, pero se lo lleva a Sonic. Ah. Y ahora es cuestión de agarrar a Estela si lo consigue, porque casi el air dodge. Sí. Ya está Cloud esperando por el límite. Uff. Se escapó. Para mí fue un poco a tiempo. Una buena límite. Una buena límite. Sí, sí. Estuvo bien, pero... Bueno, mientras le dejo cargar otro límite. Mira, es que ya tiene otro límite. No me digas. Sí. Casi. Una buena. No te paras. Yes. Y el atac para Progan. Se acabó. Adiós Pitigla. Un 1-0 para Bardo. Robo Bardo. Bardo Luis. Bardo Luis. Muy bien digo Bardo. Como quieras llamarlo, eh. Bardo Robo. Bardo Robo. Es que Robo. Bueno, Robo Bardo es Robo a Bardo. Robo a Bardo. El barra baja Luis. No sé. ¿Tienes ahí...? ¿Pensas lo que es acá? No. Hay que cambiar las retras esas. Los de ahí. Boken de Jaime. Eso lleva ahí todo el... Lleva todo el... No, no, no. Ah. Para la segunda partida. Está igual esto. Claro, estoy cargando a Limi. Sí, es lo primero que comenta. Vale, espera. Lo hacen solo. Afe. Afe. Ha empezado bastante fuerte Bardo y Revoluil. A ver, solo le queda el downer. Esto es toda la revista de esto. ¿Puedo que pueda atracar ahí a Josie? Uy, el destello ha pegado a... Ya a Cloudy y Mimi. Revoluil está evitando prácticamente todo. Sí. Mucho para bien. Uff. Estela evita... Evita el final touch, pero... ¿No? Sí. Afe. Afe. Muy buen. Bardo... Decidido contra Astell. No sé yo. Ah... Ah, el muete. Muy bien. No. Está caña para evitar a alguien peo. Juegamos más. Sí. Juegamos más. Cloudy intenta el... Juegamos más. Bala. Sí, existe. Tiene limit y puede aprovecharlo ahora para... Oh, muy buena Per. Casi se lo llevo. Se lo están pasando, uy... Es más. Estela destellos, bien. Juegamos más. Juegamos más. Juegamos más. Juegamos más. Estela destellos, bien. Juegamos más. No sé cómo sobreviví, la verdad. Yo creo que los dos hits con el destellos, con el destellos. Es la idea de rompermando ahí. Juegamos más. Juegamos más. O si o no la leí bueno, muy buena la vida. O si o no la leí bueno. O si o no la leí bueno. Juegamos más, muy buena la verdad. Aunque la he dijo, muy buena la verdad. Sigue llevarse al destellos. Si. Estamos hablando con dos subidas. Por ahora. Claro, si, lo lo indice. Y no creo que lo que es muy rápido. Por ahora la partida esta para... Vardito no es el... Juegamos más para quitarse de medio. Escuda para evitar el posible ataque con el destellos. Vildasando bardo por el otro lado. Un trail. Y le quitan también la vida Sonic contra pantalla, vale ahora está en ventajas de vidas para el equipo rojo, pero el porcentaje no está a su favor, simplemente un grab, o si grab ya apes más directamente al pozo, casi le da upper, se lo hubiera llevado. Si. Even game, si no fuera por el porcentaje de Estello. El Globo chicos, si no lo reviente por favor. El Globo es útil que te desinstalea. O upper. Upper para quitarse Estella de medio, e explota de Estello como ella. Sconic, espera de Estello. Si con Fer, 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 Fer. Backer. Nair de Cloud. Es Smash. Yo estoy evitando la muerte de Estello. Si. Porque Estella no aguantaría contrate por Estello. Estello enfurecido. Está de Trigger, eh. Está Trigger, eh. Está harto de morir, si. De que le metan un triturador, es de Smash. Es Smash, en esta si que no lo aguanta. Y una vida para cada uno. La partida está más o menos, bueno ahora para el equipo azul. Si. Todo puede pasar. El porcentaje está a favor del azul. Pero... Sabemos como es eso, ¿no? Sabemos como son las Estellas de Estello. Si. Los traquitos. Robo Luigi, sufriendo ahí... Para upper, para upper. El backthrow. Backthrow. Es el backer con superestar y matar a la gente Estello. Y a dos. Y... 2-0 para bardo y Robo Luigi, Robo... Los 1-0-luido. El Equipo Azul. Como Ciudadanos. Si. Como Ciudadanos... Suerte. Política no en el stream, por favor. No, no. No quiero meterme en problemas... Hay uno que dijo antes de... Hay uno que dijo... Están gritando por ahí, no sé qué pasa. Las flippings, se suben bastante las flippings. Creo que deberíamos dejar a la conversación de Adric. Sí, sí, sí. Hay que estar bien. Nos iluminan, pero... Y se vuelen a partir la cara aquí, Neutral. Comentario de 20 segundos de partido. La verdad es que... ¿Qué comentas en ese momento? Todos ahí, haciendo los ataques, pero no da para decir los todos. Uff, Aper, que casi se lleva a Sonic. Fiend is in touch. No se lo llevan, una pena. Un poco más de porcentaje y seguramente se lo llevan. Sí, con un poquito... Tampoco te digo mucho más. Quizás un poco menos de 10, creo. Ya. Muy bueno, es cuidado por parte de Kana. Kana intenta... Uff, esquiva los backers. O sea, con el Robo Luigi. El muro de backers de bardo. Sí. Y se lo lleva a Revoluille con el Aper y... ¡Oh! Muy buena, muy buena. Cerca de la Blast. Muy buena. Sí, sí, sí. Destello tocando lo que viene siendo la moral. Siempre. Por ser políticamente correcto. El Destello. Y el Stage Spike se lleva a Destello. 36%. Y a... Destello y Estela. Destello y Estela. Porque... Comentamos más a Destello con otra cosa. No sé. Revoluille con el Limit. Evita que Kana consiga hacer el follow up. Uy, Revoluille utilizará Limit vale para recuperarse. Para recuperarse, bien. Sigue con todas sus vidas ahí. Tranquilamente. Hay que sustain. Poniendo porcentaje, poco a poco. Ahora... Tienen una ventaja de dos partidos. Ahora... Una RPG Clash, una Hullbox. Pues... Sí. La partida. La partida. A favor del equipo Hull. Ahí estuvo a punto de morir Yossi. Ahí... Y ahí morió Yossi. Ahí... Adiós Yossi. Todo lo que dices pasa. O sea... Tú... 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 Tú espera que... Igual... Alguno entra. El Side Limit que no llegó a encajar. Se recupera real. Un Hard Raid que no llegó a SP. Y... Bueno... Con 152 y las 3 vidas... Se suicida. Se suicida. Se suicida. Lo que yo dije. Bueno... Esto mola. Te sientes poderoso. Dos vidas. Ventaja dos vidas. Estela con 109. O sea... Todos paréntense la boca en la plataforma. O sea... No hay mejor sitio que en la plataforma. Todos apiñados, eh. Habría que hacer un torneo de Smash gigante. En plan con Zetas y cosas así. E-Sports. El 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 Erdos y fuera. El 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 Erdos y fuera. Uff... Le doy tiempo a cargarlo. Pero no... Se lo llevo. En la Per Sonic. No llevo a encajarla. Esa... 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 Kan ha intentado bajar Red. Salió Sonic antes que... Y se va. Pues 3-0 para... Los hermanitos. Bardo, Luis. Yo robo Bardo. Yo robo Luis.